¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé qué hacer si es que tú te vas Toda tu calor no la puedo olvidar Lo que deseo para mí es solo tu amor Pero no deseo yo nada de compasión Yo pensaba que tenía verdadero amor Me hacía ilusiones con un mal humor De repente me acuerdo de tu dolor Es como si estuvieras alrededor Dame tu amor, también quiero tu corazón Es una adicción, no puedo más Solo un segundo aquí, no te alejes de mí Como quisiera que estuvieras aquí, papi Dame tu amor, también quiero tu corazón Es una adicción, no puedo más Solo un segundo aquí, no te alejes de mí Como quisiera que estuvieras aquí, papi ¡Suscríbete al canal! Hay muchas cosas en vida Que se van, que se van Pero este amor vive No se va, no se va No se va, pero este amor vive No se va Dame tu amor, también quiero tu corazón Es una adicción, no puedo más Solo un segundo aquí, no te alejes de mí Como quisiera que estuvieras aquí, papi No se va, no te alejes de mí No se va, no te alejes de mí No se va, no te alejes de mí